Nosotros vamos a acudir a la ONU y a tribunales internacionales, no dejamos, no cancelamos la posibilidad del acuerdo, pero mientras estemos en el gobierno apegados a la legalidad no vamos a permitir que se extraiga material de construcción de calica. A lo mejor están pensando ellos que ya va a terminar el gobierno y que van a reiniciar sus labores, pero vamos a hacer denuncias en la ONU, porque incluso estoy pensando también hacer una notificación a las bolsas de valores donde cotiza la empresa, porque todos tenemos que cuidar el medio ambiente, de verdad, no estos ambientalistas falsos o pseudoambientalistas. Estamos trabajando en eso, se está haciendo toda la documentación para fundarlo. Entonces, no cerramos la posibilidad del acuerdo. Gracias por ver el video.